Pues nada, yo venía aquí un poquito a hablar de Luigi. Yo trabajo haciendo backend en carto, allí hacemos Ruby, Python y Node, hacemos un poco de todo. Pero bueno, hoy en concreto vengo a hablar de nuestro proceso de transformación de datos que utilizamos Luigi para eso y un poquito mi idea es que salgáis con una idea de para qué usa Luigi y cómo no hacerlo. No lo hagáis como lo hacemos nosotros, no funciona. Entonces, un poco por que tengáis eso. Pero antes de nada, queríamos arreglar una injusticia que es que si buscas en Google Mario y Luigi Mario, Luigi, esto no puede ser. De hecho, esto es un problema cuando vas a buscar GIFs animados y chorradillas que pone en la presentación porque dices, joder, qué guapo, quiero poner esto, pero joder, es de Mario, no es de Luigi. Entonces, si alguna vez tenéis este problema, aquí tenéis un snippet de Python con Image.io que coge la imagen, lo rompe en frames, lo convierte al espacio de colores HSV, le suma ahí un poco para convertir de rojo a verde, pim, pam, pim, pam, lo vuelve a escribir. Perfecto. No, se nota la diferencia. La gorra pone M, pero perfecto. Pero hoy no vamos a hablar de este Luigi. Vamos a hablar de este Luigi. Voy a cambiar un segundito de presentaciones. Estos son los problemas del directo. Luigi, para el que no lo conozca, es una herramienta que hace Spotify, que un poco la idea es ejecutar pipelines de tareas en las que unas tareas dependen de otras y demás. ¿Y por qué vamos a compararlo con Makefile? Pues porque ellos mismos lo hacen. Esto es sacado de su página web. Conceptualmente, Luigi es similar a NewMake y los Makefiles. No estoy de acuerdo para nada con esto, pero ahora vemos por qué. Entonces, la forma de verlo un poco más fácil es, vamos a coger un Makefile sencillo, compila un punto C a un ejecutable con GCC. Y vamos a intentar hacer lo mismo con Luigi y vamos viendo un poquito cómo funciona. El código en Luigi tiene tal que esta pinta, que es un poquito más grande, nada más. Pero, bueno, lo primero que vemos. El Makefile tiene una dependencia que es hello.c, que es el fichero de entrada. En Python, en Luigi, esto como se hace, es una tarea que tiene una dependencia de otra tarea, un require. En Luigi tenemos siempre tareas como dependencia, no podemos escribir un fichero como dependencia, con lo cual tenemos que crear una tarea que decimos que es una tarea cuya salida es el fichero en cuestión y que es una tarea externa, que es, no sé cómo en la lista se ha ejecutado esto, pero ha generado el fichero en algún momento. En este caso, external quiere decir un programador escrito es hello.c, pero podría ser cualquier cosa. Luego, todas las tareas tienen un output, una salida. En este caso, la salida de la tarea de compilar sería el fichero ejecutable, igual que eso en Makefile es el objetivo. Y luego tienen también un método run, cada tarea tiene un método run, que es donde hacer lo que quieras hacer. Es código Python arbitrario, tú ejecutas ahí lo que te dé la gana, siempre que al final acabes generando tu salida, que en este caso sería el fichero hello, sería algo así. Este es un ejemplo muy sencillo para ver un poco los conceptos básicos. Es decir, tarea, una tarea tiene una lista de entradas que son dependencias, un ejecutable, un run que ejecutas, que es el que hace todo, y una salida que es lo que has generado, que se utiliza para saber si la tarea está completa o no. Entonces dices, bueno, si este fichero ya se hice, pues es que ya ejecuta la tarea. Pero podemos hacer cosillas más complicadas. Este es otro ejemplo de Makefile, para el que no conozca la sintaxis, esto lo único que estoy intentando hacer es que en vez de tener un fichero de entrada, tengo dos. Entonces hago una regla que todos los puntos C los convierto a punto O con la primera regla, y luego los dos puntos O los convierto en un ejecutable usando la segunda tarea. Entonces esto de forma parecida. Esto en Luigi lo que se corresponde es ese porcentaje sería añadir un parámetro, la tarea tiene un parámetro, el parámetro afecta a qué dependencias tengo, es decir, para poder compilar tal fichero punto O necesito el equivalente punto C, afecta a lo que genera cada tarea, cada tarea generaría su punto O, y luego cambiaría un poquito el run con la salida del output y del input, pues utilizar los parámetros que te hayan entrado. Y luego de igual manera, pues tendría otra tarea adicional para compilarlo todo, pues que sencillamente depende de las dos tareas anteriores, en este caso sí es una dependencia de tareas sencilla, y ejecutarlo, pues como esto es Python, pues y tienes que ejecutarlo con varios, tienes que coger un array de entradas y convertirlo en varios parámetros de ejecución, pues puedes usar una list comprehension, pues ahí es el punto O, punto path y lo conviertes un poquito, pim, pam, pim, pam, le pasas todos los parámetros al subproces run y listo. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero bueno. Y esto ya nos saca la primera pregunta gorda, que es, ¿cuándo usar Luigi? Si habéis visto este ejemplo, espero que nadie se esté planteando usar Luigi para hacer esto, porque hemos pasado de cuatro líneas de Makefile que, vale, es feo, no se entiende, tiene ahí un dólar arroba que nadie sabe lo que es, pero son cuatro líneas a dos páginas de código de Python, que se entiende mejor, pero es muy verboso y, bueno, no me hace la pena, además Makefile está hecho para lo que es. Entonces, ¿cuándo tiene sentido usar Luigi? Pues bueno, las cosas buenas que tiene es muy extensible, como tanto las tareas como los objetivos es código Python, pues es tan sencillo como mío. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de objetivo. Estoy intentando hacer un API de bajarme datos de GitHub para, yo no sé, para sacar estadística. Entonces, pues puede ser que quiera saber que me he bajado ya los datos de un issue y le he metido una base de datos. Puedes hacer aquí directamente una tarea que comprueba que existe, me voy a la base de datos utilizando un ORM y compruebo que ya existe la fila. Eso en Makefile tienes que ejecutar ahí un comando de PSQL que te devuelva 0 o 1 y cosas así, una movida. Aquí es súper fácil. Puedes usar cualquier librería de Python para lo que quieras. Para las tareas, igual. O sea, en Makefile lo suyo es ejecutar comandos de shell para todo. En Python, pues puedes utilizar aquí el API de GitHub para bajarte de la información del issue y la metes en la base de datos y tal cual. Entonces, cuando empiezas a hacer así cosas que requieren más que manipular ficheros y ejecutar procesos, pues Luigi te permite hacer cualquier cosa que haga Python. No tiene ninguna restricción realmente. Y luego, pues, se puede ver un poco para qué estaba pensado usas el Luigi y para qué es bueno pues mirando todas las cosas que incluye además del esqueleto de ejecución de tareas. Lo bueno del Luigi es que si haces todas las tareas como él te dice, es decir, haciendo tareas y objetivos, tienes un planificador multinodo que tú lanzas las tareas, se ejecutan distribuidos en todos los nodos que haga falta y él ya automáticamente pone cada tarea en cada nodo y se ocupa de que todo funcione. Y de hecho te da un visualizador web para poder ver todo. Te saca ahí un grafiquito con, mira, pues estas tareas se están ejecutando, va a tardar otras 25 horas en ejecutar o lo que sea. Viene con soporte de serie para Hadoop, para un montón de bases de datos, para ficheros por FTP, por SSH, para datos que estén en Redis, MySQL, yo que sé, tiene un poco de todo. Entonces tiene un montón de conectores ya integrados que puedes hacerlo a tu mano, que por ejemplo, os enseño un par de ejemplos de hacerlo a mano y no es difícil, pero bueno, ya viene. Entonces, ¿esto qué te sugiere a todo el mundo? Pues, ¿para qué es buen Luigi? Pues para lo que usan ellos y para lo que está desarrollado, es para hacer procesos de ETL en los que trabajas con un montón de datos, los datos te los traes de división tras fuente, los procesas y al final lo vuelves a meter en otra fuente. Además, si tienes varias tareas que tienen que trabajar sobre el mismo nodo, pues el hecho de que ejecutes sobre Hadoop está muy bien porque coges meter los ficheros en Hadoop y luego otra tarea se lo baja totalmente independiente. Y luego, por otro lado, pues os quería contar cómo lo usamos nosotros y las cosas que en el manual no te dicen, te dicen, no, esto funciona maravilloso, puedes hacerlo así, es genial, no hay ningún problema y no, no es así. O sea, nosotros lo utilizamos para un proceso de ETL, pero tenemos algunas características que hace que sea un poquito horrible. La primera son parámetros no serializables, que dicho así suena fatal, pero nosotros tenemos tareas que tienen acceso a la base de datos y tienen acceso a la base de datos y utilizamos como capilla de abstracción el SQL Alchemy. Entonces, en algunas tareas tenemos como parámetros de las tareas objetos de entidad de SQL Alchemy. ¿Qué pasa? Que esos parámetros, si los intentas pasar de un nodo a otro serializándolo, como incluyen la referencia a la conexión a la base de datos, hay problemillas. Este es un ejemplo simplificado de una cosilla que tenemos hecha. En este caso tenemos una tarea que se baja una pull request de GitHub y la mete con el ORM y su punto create y la crea y la guarda en la base de datos y luego tenemos una tarea grapper que saca el repositorio primero que tenemos y dice, oye, para el repositorio primero sácame las primeras 10 tareas. Entonces, hay un parámetro que es repo, que es un objeto de la base de datos, es un objeto de ORM que incluye una conexión a la base de datos. Si lo ejecutamos así en modo local scheduler que esto lo que hace es correrlo con un solo nodo, lo ejecuta en local todo el tirón, ideal para desarrollo, tú lo pruebas en desarrollo en tu máquina de desarrollo, joder, puta madre, esto funciona y te sale la carita sonriente que pone Luigi ahí, this looks carita sonriente, muy simpático y todo. Llegas a producción, pones que lo quieres ejecutar en cuatro nodos y de repente sale ahí ese stack trace que dice error, pg restables, ok, message, lift, pq, que me, no sé qué está pasando. Que básicamente significa eso. Cuando ha pasado el parámetro por, de un lado a otro ha serializado, ha serializado la conexión, ha intentado restaurar en el otro lado y claro, ahí tienes dos procesos intentando reutilizar la misma conexión, no le gusta nada, se desincroniza el estado en el socket y se va toda la mierda. ¿Soluciones a este problema? Pues, la más sencilla y funciona bastante bien es no utilizar ningún tipo de este tipo de parámetros. En este caso, en vez de pasar por parámetro el repositorio sobre el que queremos trabajar, el objeto repositorio, pasamos el id y ya en la tarea sacamos el id del repositorio y lo sacamos. Si necesitamos el objeto lo podemos sacar. En general, una buena regla es no pasar como parámetro nada que no puedas expresar en la línea de comandos. En Luigi puedes ejecutar tareas desde la línea de comandos. Cualquier cosa que puedas expresar en la línea de comandos va a ser serializable por narices porque al fin y al cabo lo estás serializando para la línea de comandos tipo strings, enteros, fechas, booleanos, todo eso funciona sin ningún problema. Pero si ahora quisieras oye, quiero ejecutar esta tarea a mano desde la línea de comandos pues con el objeto del ORM no lo vas a poder meter. Es una buena referencia pero en general, si haces esto, esto funciona sin problema. Y la otra solución es que para cada tarea en este caso con PeeWix con el ORM se puede hacer ese decorador que lo que hace es crear una conexión nueva para este método en el contexto de este método que es una tarea nueva pues con eso por ejemplo funciona. Siempre que todas las tareas inicialicen y destruyan todos los recursos que van a usar no hay problema. En este caso eso fuerza que el ORM destruya todas las conexiones y las vuelva a crear y los haces una vez por tarea no hay problema. Luigi te garantiza que si cada tarea es independiente no vas a tener ningún problema pero tiene que ser independiente de verdad. Otro problema común que tenemos es tareas que no dependen exactamente siempre de los parámetros es decir que con los mismos parámetros pueden devolver distintas cosas. Ejemplo clásico son descargar actualizaciones es decir descárgame la última versión del censo de España y utilizas una URL de itest que hay ahí. Entonces el mes que viene cuando vayas a sacarte los datos y vayas a bajar la versión actualizada Luigi te va a decir oye que esto ya me lo bajé la tarea ya está acabada yo ya veo aquí que está en la salida. Entonces en general este es el problema es ¿qué pongo ahí? Este es un ejemplo con un git igual estamos seguiendo un ejemplo de git si quiero hacer una actualización un git pull de un repositorio para tener el último código para luego trabajar sobre él o sea me bajo la última versión del código ahí tengo datos y trabajo sobre ello ¿qué pongo en la salida? En la salida puedo poner oye pues que exista el repositorio vale pero entonces si el repositorio existe nunca me va a ejecutar la tarea para actualizarlo entonces ¿qué podemos poner ahí para este tipo de tareas? Hay una solución muy fea que es la que usamos nosotros no hagáis esto por favor que es en vez de utilizar el método output que es el que usamos aquí que tiene Luigi que acepta una lista de outputs que le espera es sobreescribir complete que es el método que hay por encima y de hecho en la documentación de Luigi te dice sobreescribí esto que mola y de hecho puedes hacer aquí algo así como oye pues mira esta tarea lo que vamos a hacer es el complete me va a devolver false una tarea self executed la primera vez que lo ejecute la tarea va a ser false y si la he ejecutado ya alguna vez en esta sesión pues devuelvo pongo la variable a true devuelvo true y ya está esto funciona porque Luigi garantiza que solo hay una instancia de la misma tarea con los mismos parámetros entonces esto de aquí funciona los parámetros son serializables un booleano no hay problema funciona pero el problema es que cuando ejecutas esto la semana que viene pues igual la instancia de la tarea sigue ahí o un día quieres añadir y quieres añadir otro requisito otro output pues si has sobreescrito complete da igual que metas outputs y demás o que tengas tareas dependientes si has sobreescrito complete va a seguir lo que diga complete si esta tarea dependiera de otras que no estuvieran completas le daría igual porque complete le está diciendo que está que está true entonces en general sobreescribir complete es una mala idea otra solución que sí más o menos funciona a este problema es como salida decirle no que este fichero exista sino que este fichero exista y haya sido actualizado en los últimos 10 segundos o en los últimos minutos entonces si tú ejecutas la tarea y hace un montón de tiempo que no se ejecuta va a decir bueno el fichero existe pero hace un año que no lo actualizo bueno pues me lo voy a bajar el problema esto tiene algún problemilla por ejemplo si esta tarea la ejecutas y no hace nada porque ya tiene la última versión la fecha de actualización del fichero no va a cambiar y la va a ejecutar todas las veces si es un proceso de descarga pesado puede ser mala idea entonces la evolución un poquito de esto que funciona más o menos es hacer como dice Luigi poner una fecha poner un parámetro de fecha y que la salida la salida incluye tanto el fichero que se descarga como la fecha de modificación del fichero que se descarga en este caso ponerla con el parámetro fecha de esta forma si lo ejecutas con la misma fecha siempre el resultado va a ser el mismo ya lo tengo bajado hasta esta fecha no hay problema si cambias el parámetro de fecha entonces va a ejecutar otra vez esto está muy bien lo único malo que tiene es que cuando ejecutes el pipeline le tienes que pasar el parámetro fecha a now puedes ponerle un default de now pero si ejecutas el mismo pipeline o re ejecutas una tarea fallida o cualquier cosa va a coger el parámetro de fecha de cuando lo ejecutaste por primera vez y va a ser bien va a funcionar bien porque para la fecha esa haya ejecutado o no y entonces ya tiene claro si funciona tengo alguna cosilla más pero de momento lo dejo aquí para preguntas y hablamos de ello ¡Suscríbete al canal!